Bienvenidos a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Pop Machine Y por acá Surge, ¿cómo van? Bueno, la invitación es obviamente para que se suscriban aquí a Animal Life Saludos para nuestra audiencia mexicana que es muy fiel al canal Los queremos de verdad un montón, muchas gracias por todo el amor, apoyo, cariño que nos dan Para nosotros es un placer poder llegar a tantos países diferentes Y pues la verdad, a México le tenemos un cariño especial y muy grande Hoy nos encontramos con una nueva artista llamada Steph Conocida por muchos por ser la hermana de la conocidísima Kim Kim Loaiza, Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza, entonces estamos ante el proyecto artístico musical de Stephanie Loaiza Su hermana menor y algo que me sorprende es que es un video de este Eso no sé si es un label, una desarrolladora artística llamada Room 28 El mismo combo del que vimos nacer a Ingrata, a Mont y a Nina creo que se llama Entonces tenemos cuatro artistas en Room 29, todas mujeres, interesante Sí, se formó un combo ahí bacano en México, vamos a ver Ok, tiene un color de voz lindo Si se parece, Madigan Si, se parece el color de voz Y este instrumental está tremendo Está bacano esto Ok, reggaeton, reggaeton Uy, uy, qué pasó, qué pasó ¿Volvió a empezar? Sí O hizo la vacaciones de Fercho De pronto, una canción diferente Puede ser, puede ser Bueno, hay que, yo creo que quiero empezar diciendo algo antes de continuar con esto Y es que los señores Esto, Room 29, no sé si ellos son los dueños Pero por lo menos son los artífices artísticos de lo que está sucediendo Junto con las artistas, claramente Son los señores Derry Sánchez y el productor Six Que han hecho un muy buen trabajo en sacarle a los artistas interpretaciones más emocionales Que eso es algo que uno suele ver mucho en los artistas nuevos Sobre todo en los que vienen del mundo más como del celebrity Sí, porque digamos, normalmente cuando un artista llega a lo alto Que no viene tanto, digamos, de una audiencia existente Sino que con su misma música, como que conquista esa audiencia Hace también como que vaya desarrollando ese producto, esa interpretación Así es Sin embargo, muchas veces cuando tú ya tienes una audiencia y sacas por primera vez algo Pues todavía te falta un trayecto muy, muy largo, ¿no? Como que todavía te toca crecer, desarrollar tu interpretación, tu música, tu acto artístico Y ellos han logrado un poco como saltarse un poquito el paso Como yo se pongo que mediante la dirección ya de la grabación de las canciones y todo Para que sientan productos como mucho más competitivos en el mercado Así es Incluso de pronto personas que nunca habían sacado una canción A ver, son odiosas las comparaciones, pero pues esto es como muy Ingratax, ¿no? Como que siente muy esa vibra Que pues hay que decirlo, como pertenecen al mismo label Y como que están manejadas por las personas Pues así entra, me da un vibe Especialmente esta parte que como que ya se va más a lo triste Da un tiro por allá Volviste a mi mente y no Mi sonrisa se apagó Porque viví y me acordé de toda nuestra historia Y eso no debió pasar Nos trago de mente y borra refresca mi memoria No me ayudan a olvidar Porque viví y me acordé de toda nuestra historia También, ¿no? Es perreo Es perreo Es muy duro, sí Sí, ahí sí coincido contigo Le pisa un poco terreno de posicionamiento a Ingrata Yo lo siento muy cerca a nivel del posicionamiento Sí, está muy cerca Que pues, a ver Esto lo analizamos nosotros Que somos personas externas No sé, pronto en México Pues Steph ya tiene una personalidad Muy construida a través de las redes sociales Que ya la gente dice como No, sí, es que esto es Steph Seguro Pero nosotros desde el branding artístico El posicionamiento Y lo que vemos de forma externa Sí se están, como vemos aquí en Colombia Pisando mangueras El gran diferencial que yo veo Es que esto tiene unos drums de reggaetón Muchísimo más Más perreísticos ¿Cómo se dice eso? Como mucho más bold Más un apologético Más como No me da pena Soy reggaetón ¡Pah! ¡Lánzame el dembo! El recurso del video me gusta mucho Bueno, yo quiero reiterar Quiero reiterar Pues esto no he visto quién lo produjo Probablemente hayan sido producidos Por estos dos señores que ya mencioné Pero quiero Sí quiero destacar el asunto De la interpretación emocional Siento que para ser un artista Que está recién saliendo Con una primera canción Se siente como Mucha intencionalidad emocional en su voz Acá vemos producido por Zigzy de Riz Sánchez Vemos otras personas involucradas en la composición Pero sí quiero hacer un shoutout Y también porque los dos instrumentales que escuchamos Tanto el del principio Como este ya propiamente de Papri B Están muy bien hechos los instrumentales Suenan muy bien Y la producción vocal también está muy bien Con los detallitos que le meten Los reverbs Siento una canción muy bien armada No tiempo pasa y pasa Tu recuerdo no olvidé tu cara Pero se olvidé que no te preocupaba Nunca fue ponerte en mi lugar Y no Mi sonrisa se apagó Porque de mí me acordé Bueno yo creo que va piñando como un tema sólido La verdad Como que tiene sus cosas chéveres Tiene melodías memorables El concepto de la canción pues como que está claro La letra está chévere La interpretación como dices tú Se trabajó para hacer de pronto la primera canción de Steph Parece que le metieron chévere ahí Y va pintando como un proyecto que tenga su futuro en México Obviamente ya toca ver la continuidad Y como pasa todo Pero pues tiene su aura Porque de mí me acordé de toda nuestra historia Y eso no debió pasar Los tragos en vez de borrar Refresca mi memoria No me ayudan a olvidarte Ahí está, The Rizix Duros, grandes productores la verdad No sé si ambos son creo que venezolanos Sí, creo que sí Muy hipoputas la verdad Me gustó el video Me parece que hay propuesta estética Sí, hay una propuesta estética Yo siento que si siguen hilando por ahí Como que pueden también lograr esa diferenciación Esa diferenciación con Ingratex Ingratex Un color de voz parecido a la hermana Pero la siento mucho más expresiva Sí Sí, la verdad es que sí Incluso no sé por qué hay como de parasitas del color Porque también me llevan a veces a Kenia 2 No sé Ok Del color Pero pues bueno Ahí sí ni idea Bueno gente Esto fue Paprive La verdad no entiendo el nombre Paprive Paprive Creo que es No entiendo el nombre Seguramente significa algo a nivel de su fandom A nivel de pronto de su Paprive 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 no será como el VIP Como la parte privada de un sitio No sé, de pronto Podría llegar Pero aquí no significa nada al menos En los comentarios Porque la verdad es que Paprive O Paprive O lo que sea Paprive No tenemos ni idea Qué significa Es la realidad Hay que reconocer las cosas Que uno no conoce Y bueno La opinión que más importa Es la de ustedes Así que dejen acá abajo Su comentario Dejen su like Y vayan al botón rojo A suscribirse A este canal Así sabremos Que debemos seguir reaccionando A Steph Muéstrenle su apoyo En el botón rojo De suscribirse Y no siento más Desde Bogotá, Colombia Yo soy Pau Machín Acá Search Nos vemos Cuídense 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 ¡Suscríbete!